Yo me estoy enamorando de Antonio Ríos Eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el baile Que eres la razón, que eres el fin fin Amor, por favor, nunca me mates Porque tú eres todo para mí Nunca me mates, nunca me engañes Que sin tu amor, ya no soy nadie Nunca me mates, nunca me mates Vamos Carolina La Carolina es la organizadora de la semana, ¿todo bien? ¿Corrió? ¿Corrió? Yo pude, pero en la bici, pero hasta la valleja Y está ahí, corté Lo importante es que esté colocado, ¿no? Exacto, bueno, muchas gracias Dale Carolina, una de las organizadoras de la semana de la juventud ¿Sos en el Facebook? ¿Sos en el Facebook? Sí ¿Cómo es el Facebook? ¿Aquí te busco el pueblo? ¿En el Facebook, en el Facebook? ¿Aquí te busco el maragazo? Sí ¿O junto? No No Se están separados Preguntan cuál es el Facebook y le contesté como que responde Seguimos escuchando la pachanga de Matías Peto Galoso Quiero que te lo digo, tanto con más preciosa que estoy cumpliendo por ti Y te adoro, eres la mujer que he soñado, que me hace muy feliz ¡Cantamos! ¡Que cuando no estás, me falta el aire! ¡Tenemos la razón! ¡Vamos arriba, Nico! ¡Ivón, con la medalla a entregar! ¡Por favor, por favor! ¡Alejandro, Chino, Cortalesi, pasando por ahí! ¡Y el Matías cantando! ¡Alejandro, Chino, Cortalesi! ¡Alejandro, Chino, Cortalesi! ¡Alejandro, Chino, Cortalesi! ¡Nos vemos con las palmas! ¡Arriba! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Feliz semana para todos! ¡Sau, Sau, Sau! ¡Nos vemos dentro de muy poco! ¡Arriba! ¡Bolito! ¡Se va! ¡Muchas gracias! ¡Y de esta manera llegué al inevitable final de la tarde! ¡Gracias por la buena onda! ¡Gracias por estar! ¡Ay, cuando hay la 50 edición! ¡Gracias por acompañar! ¡Es la semana de la Juventud Macarata! ¡Vamos a hacer una más! ¡Vamos a hacer una más! ¡Vamos a hacer una más! ¡A mí me encanta homenajear a la buena gente! ¡Gracias a Dios tuve el privilegio de hacer giras con esta banda que viene ahora! ¡Gracias a Dios!